muy buenas tardes chicos a todos ustedes bienvenidos bienvenidos a todos ustedes a este super espacio virtual creado para cada uno de ustedes llamado son un poco mi nombre es Héctor Cóndor el día de hoy les voy a acompañar en una charla muy interesante una charla que tiene el objetivo tiene el objetivo de instruir de fortalecer el conocimiento de este curso que de manera personal chicos les comparto fue el curso que más me hizo patalear en el colegio es el curso de inglés hemos llamado hemos titulado en la charla del día de hoy la clase este la clase que todos este deberíamos ver perdón la clase que todos quieren escuchar la clase que todos quieren escuchar de este curso de inglés básico así que yo les invito chicos les invito a que puedan compartir la charla el día de hoy con sus amigos los conocidos cierre si de repente identifica algunos de sus amigos que al igual que yo ha tenido o tienes inconveniente del idioma pásenle la voz pásenle la voz mándenle el link a ver les voy a les voy a compartir el link de la charla aquí en el chat ahí está compartan ese link este con su amigo con su chochera su pata su causa su promoción y disfruten hay que disfrutar la charla el día de hoy tenemos todavía unos seis minutos para empezar la charla ya les lo voy a presentar a nuestro ponente el día de hoy nos va a compartir información este muy interactiva relevante acerca de este curso así que bienvenido a todos ustedes chicos a todos los que se están conectando buenas tardes está conectada y veo a clara a fran pierre a daiana tenemos a jan luigi también bienvenido ya luigi nuevamente con nosotros ya luigi alvarado tenemos a jans a johan a lady también están nuestros asesores lisi buenas tardes a melanie samuel jazka también jazka bienvenida que gusto tenerte nuevamente en este super espacio virtual vicente tenemos a willy también billy perdón billy conectado el día de hoy y con nosotros quiero compartirles donde ustedes nos pueden encontrar que es fundamental acá está es una clase de reforzamiento inglés básico la clase que todos quieren escuchar les voy a les ya les voy a presentar a nuestro ponente ya lo van a conocer no se preocupen ahí está leyendo el chat interactuando leyendo las interacciones está lisi nos escribe jazka nos pone también buenas tardes gracias jan luigi buenas tardes sector dice jan luigi bienvenido pasen la voz a sus amigos a veo que ya sí sí están pasando la voz se están conectando muy bien melanie buenas tardes bienvenida ustedes chicos nos pueden encontrar en la web pueden poner sona punto para punto info deben poner sona punto para punto info ustedes van a encontrar en este espacio se van a poder inscribir ustedes a nuestras clases de reforzamiento a nuestras próximas charlas en este espacio salen todas las charlas que tenemos este para la semana también pueden en la zona de reforzamiento escolar pueden entrar a una de estas clases tenemos grabadas en nuestro canal pueden reforzar algunos de sus conocimientos de trigonometría geometría biología comunicación racionamiento verbal aritmética en la zona de descubre tu talento también ustedes van a tener acceso a charlas de desarrollo personal charlas de orientación vocacional que es fundamental también chicos ahorita que ustedes puedan conocerlo que puedan que puedan escuchar una de ellas en la zona de playlist de carreras profesionales están nuestras 18 carreras profesionales disponibles para cada uno de ustedes para que ahí averigüen se sienten con su papá con su mamá con su hermano su apoderado su abuelito su tío su primo su amigo y sentarse y escuchar la charla averiguar un poquito de la carrera profesional porque la decisión escoger una carrera profesional es no no tiene que ser una decisión que se cree pasar por por alto o tomarlo a la ligera verdad así a ok mis papás son abogados y nos va a estudiar también derecho a mis papás son médicos estudiar mis papás son comunicadores yo también voy a estudiar comunicación no si no ustedes tienen que descubrir esa vocación y aquí en nuestras charlas de orientación vocacional como su mismo nombre lo dice no orientar al descubrimiento de la vocación que es fundamental para que ustedes puedan identificar esa carrera profesional específica que ayude a potenciar las habilidades los talentos que ustedes poseen fortalecerlas de repente adquirir nuevos porque dentro de la carrera también este descubrimos nuevos talentos la idea es tener la mente abierta la disposición también de querer aprender y descubrir entonces aquí toda la información está ahí en la web y si tienen alguna consulta alguna inquietud ahí están nuestros medios pueden llamar pueden escribirnos a whatsapp al messenger a través de nuestro canal de disco o de repente visitar nuestra página nuestro canal nuestra cuenta de tick tock y tenemos contenido también que puede ser relevante para cada uno de ustedes muy bien ya dando unos pocos minutos me gustaría saber de que lo hace tiempos que no he hecho esta pregunta de qué lugar ustedes están conectando chicos me gustaría saber de qué lugar de nuestro país ustedes están conectando ahí melanie no te preocupes ahorita vamos a atender a tu pregunta a tu inquietud no te preocupes me gustaría saber de qué lugar ustedes están conectando chicos de qué lugar de nuestro país de qué departamento a qué región ustedes representan a ver ahí si nos pueden comentar en el chat muy bien melanie gracias melanie nos escribe de trujillo al igual que pedro conectado desde la hermosa ciudad de trujillo la ciudad de la eterna primavera ahora hace frío no está haciendo frío demasiado frío unos conocidos amigos que están ahí en la ciudad de trujillo me comentan que el frío está muy fuerte ahí tenemos también pucha y al mille conectado desde Cajamarca ahí el frío es mucho más fuerte de Jocelyn desde Chimbote bienvenidos mientras ustedes me comparten de qué lugar ustedes están conectando quiero compartirles las recomendaciones ya saben no se puede activar micrófono o activar nuestra cámara pero sí el chat así que pueden realizar su consulta a través de nuestro chat así como estamos interactuando ahorita y es importante que al hacerlo nos comuniquemos con respeto lenguaje apropiado ya que en este espacio no se aceptan groserías ni agravios si presentan problemas de conexión pueden tratar de mejorarla chicos desconectando otros dispositivos que quizás puedan estar saturando su red por su seguridad también les sugerimos no compartir ojo no compartir su información privada en nuestro chat ya sea su número celular su correo personal sus cuentas para nada si incumplen esas recomendaciones el equipo va a proceder a retirarles de la sala no queremos eso no queremos que ustedes se pierdan y disfruten de la charla que el día de hoy tenemos preparado para cada uno de ustedes ahí tenemos también ahí nos escribe Melanie también de Cechura perfecto otra Melanie fiestas Diana Diana me escribe al interno brinda información sobre el pre dice sí Diana no te preocupes y gracias por por acotarlo al finalizar de nuestra charla les voy a compartir información de nuestra universidad de nuestras modalidades de admisión del PREE del CEPREU todas las modalidades de admisión que tenemos para cada uno de ustedes así que no te preocupes Diana vamos a recibir con aplausos virtuales en esta oportunidad a nuestro ponente él es Jorge Antonio Torres que el día de hoy nos acompaña aquí en este super espacio virtual muy buenas tardes profesor bienvenido gracias por estar conectado el día de hoy con nosotros puedo activar micrófono puedo activar su camarita para que los chicos puedan conocerlo bienvenido buenas tardes buenas tardes a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos esto esto es similar a una clase similar a una clase que tendrías voy a aceptar voy a esperar alegremente que participemos todos para no sentirme para no sentirme tan solito no es cierto porque aquí con nuestra cámara parece que estamos solitos pero no everybody's listening and everybody's following this in youtube too right estoy mirando a la izquierda mi pantallita de youtube and i'm really happy about that your comments are ok excelentes comentarios que les parece si empezamos lo que podría darnos una idea de una clase regular normal en el centro de idiomas cuando estén ya estudiando ahí veo que melanie melanie you're studying there right melanie ya está estudiando en el centro de idiomas y va a pasar al siguiente curso ok very good melanie and everybody listen this is the material for today ok this is the material for today look ah no estoy seguro si ven la presentación en youtube la señal de youtube por favor verificar héctor si se ve perfectamente perfectamente right ok thank you now this is do you speak english es una pregunta que nos hace que nos hacen en todos los trabajos do you speak english by jorge torres estrada really happy to be with you la clase que todos quieren escuchar es para estar contentos de tener la oportunidad de conocer el trabajo del centro de idiomas dentro de el excelente profesional trabajo de la universidad privada antenor o rego no uno de sus tantos servicios good afternoon juli g maleni ah yo les puse good afternoon a ver quien me contesta en el chat good afternoon everybody porque estoy leyendo tus respuestas también en el chat good afternoon everyone welcome this would be basic one imagínense que es una clase de de primer ciclo basic one english good afternoon sash katzerna very good estoy mirándolo a ver quien me responde ah para no sentirme tan solito jen jen luigi ok good very nice now in a regular class we are personal information right personal information what is the personal information that you give cuando quieres conocerte que información personal presentes for example for example your name right no podemos ustedes no pueden usar los micrófonos pero pueden seguir en el chat como digo estoy viendo sashka está bien agilita contestando jocelyn también respondió ok this is name cuando queremos hacer amistad nos presentamos y decimos primero name my name for example jorge my name is jorge my name is jorge and i can see some comments another type of information would be what que información es esa respondeme en el chat what information is that the first one was name the second one the second one ah ah perdón lo que estamos viendo que tipo de información es todavía no me cuentan esos datos que tipo de información so the first one was name for example the second one would be a what profession or job podemos decir de dos maneras profession podemos decir job podemos decir um major my major mi especialidad ok ok those those names in the chat box en el chat box decimos el chat the zoom chat box in the chat box we we can say that's profession or that is job or that is major la siguiente what is the next one in my case it's not Trujillo no i'm living in Trujillo but i'm not from Trujillo in my case it's it's not Iquitos it's not Chiclayo it's Guaras beautiful Guaras right another one what is that please a ver me están viendo qué cosa es el dato que es que se que se dice con que que se que está representando esa esa fotografía first one was name ok the second one was profession job second one the third one was my city for example my city or my town right la siguiente what is the next one well the next one is likes likes uh for example singing for example playing soccer right singing playing soccer ok good now i want you to tell me usa el chat para dar una respuesta la primera la primera la primera in my case i would say my name is jorge or look i'm jorge i'm i'm reading your answer your answers in the chat box estoy leyendo su respuestas yes 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 my name is sashka very good okay well well good va a llevar su premio especial por ser la la que participa una de las más participadoras ok fine very good my name is sashka right now now the second one is eso una forma de decirlo una de varias formas las más conocidas my name is right or i am my name is sashka i'm sashka is another way i'm diana very good diana okay diana rodriguez tambien esta participando right very good diana and sashka are participating very actively now the second one about profession nice to meet you jan luigi i'm jan luigi also okay very good la segunda foto que sería the second picture como dicen la segunda for example in my case it's teacher right teacher teacher and i would say i would say i would say uh if i'm a student un estudiante que está interesado en en escoger su carrera i'm studying engineering or i want to be an engineer i want to be an engineer what are you studying or what do you want to be i'm studying engineering i want to be an engineer what are your professions i'm studying engineering i want to be an engineer what are your professions for example sashka is commenting i want to be a doctor congratulations sashka you're going to be a great doctor you're going to be a great doctor un excelente doctor vamos a tener pronto and pedro yes pedro what do you want to be an engineer um a pilot a doctor an artist a photographer pedro and jan luigi is telling us i am studying to be a doctor i want to be a doctor melanie wants to be a doctor too very nice very good okay fine now aparte de estudiar mucho antes de estudiar decimos where are you from trujillo i said somebody's from sechura another one was from piura entonces decimos i am from piura or i was born in piura john luigi is telling us i am from cajamarca very good john john luigi who else who else in the chat box please en el chat por favor en el chat i am from in my case i live in trujillo but i am from water i am a watercino and in upao we have people from all peru right tenemos estudiantes de todo el peru y de otros países también hemos tenido estudiantes de chile de argentina estudiando en upao they were my students and we have john luigi from cajamarca jocelyn jocelyn wants to be a stomatology she studied in stomatology lo que en otras épocas decían dentist right dentist stomatology diana is from trujillo very good diana okay and pedro wants to be an engineer okay good fine ahora en tu tiempo libre when you're not studying cuando no estás estudiando no estás trabajando jocelyn wants to be a dentist too another she's interested in dentistry okay jocelyn great and sashka is from carwaz okay no sashka lives in carwaz but she is from lima carwaz is a beautiful beautiful city too and lima of course the capital is very important right diana wants to study obstetrics it's very nice okay so we had a great professionals today excellent professionals in the future en muy poco tiempo upao va a estar egresando excelentes profesionales excellent professionals como todo este tiempo lo he hecho que ustedes ya conocen now en tu tiempo libre what do you do of course you study estudian bastante ustedes pero también se divierten un poco cierto what do you do for example listen to music or play an instrument or go to the gym or go to the movies what do you do for example confiesa las cosas que te gusta hacer i like listening to music for example or i love listening to music i like one like i love excellent listening to music uh what music bad bunny or rock hard rock or what music tiene para hacer de dos maneras i like listening to music or i like to listen to music de las dos maneras quiero saber también eso de ustedes para de repente un día hacemos un meeting para divertirnos los nuevos compañeros en upao for example oh there's one student here she says i like to go to the movies okay very good for example uh hector hector he likes to watch netflix movies okay very nice hector very good and shakira shashka sorry shashka uh she loves painting great jan luigi he likes to play soccer i'm sure you're an excellent soccer player estoy seguro que es un excelente jugador excellent soccer player right jan luigi okay right okay fine fine so listen these are the ways in which you can start introducing yourself empezar a conocerse si por lo que está contando con entusiasmo yo puedo adivinar your classmate jan luigi is is a really great soccer player and shaska is a great artist because she loves painting le encanta pintar she's a great painter and what about you other guys tell me for example Melanie or or Diana tell us please or yes some other students yes Lizzie maybe Lizzie Maleni okay i want to uh to to let i like for example januigi says i like to play soccer and such guy is telling us she loves painting and hector is confessing that he really likes watching netflix movies romantic movies on netflix okay great listen what is the the illustration what are you seeing in the illustration que pueden ver ahí que esta sucediendo what's going on como decimos what's going on on the illustration que esta pasando are the people dancing dancing no dancing no they're not dancing uh in a class um maybe what are they doing it's a conversation young luigi yes it's a conversation talking okay they are introducing correcto la palabra que se usa es introducing introducing they are introducing introducing a friend or introducing themselves okay por eso este tema se llama introductions okay introductions one introductions one is hello my name is hey how are you? my name is what's your name? greeting each other yes greeting each other is hello how are you? are you okay? i'm fine thank you hello my name is jorge what's your name? oh nice to meet you very nice are you from lima? and etc right so this is introduce yourself and this is greet people in your class introduce yourself how do you introduce yourself? how do you introduce yourself? how do you introduce yourself? what are some expressions to introduce yourself? cuál es la oración más usada? introduce yourself and greet other people what are you doing? what are you saying? what are you saying? hello 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 what are you saying? and to answer hello hi thank you Sashka, hi, thank you Gianluigi, ok if you're talking to another person de repente una persona mayor, alguien que no conocen mucho, te pones un poco más, un poco formalito y cuál es el saludo formalito hello, hi, is for your friends right, con tus amigos, un poquito más formalito, bueno good morning, right good morning, good afternoon como todavía no nos conocíamos yo tempranito les puse, al iniciar les puse good afternoon porque todavía no nos conocíamos, ahora ya somos amigos ahora ya sé que estamos con Héctor Lizzie, Sashka, Gianluigi Meleni, Diana Pedro, right Jocelyn, ya nos estamos viendo por lo menos los nombres y estamos compartiendo en el chat hello, good morning, yes hello, good morning, introducing people, entonces un modelo típico ok, this is a typical way to introduce yourself student A, student B in a conversation hello my name is, what's your name and then your classmate says, hi my phone name is nice to meet you nice to meet you el intercambio primero, el primer intercambio de todos al conocer a alguien in your first class for example ok, in your first class tu primera clase en el centro de idiomas tu primera clase en cualquier curso de UPAO tu primera reunión hello my name is Maria my name is Susana my name is Luigi my name is Pedro what's your name what's your name oh, my full name is Maria Vasquez for example nice to meet you nice to meet you nice to meet you too in the answer so this is typical nada muy difícil because remember this is basic one ok basic one my full name is Luigi yes my full name is Luigi good morning my full name is Luigi yes ok that's fine great and then this is introducing yourself ok introducing yourself presentate introduce yourself introduce yourself and you're going to we're going to check this and try and see how do we introduce ourselves introduce yourself it's an introduction for example to the answer what's your major remember major 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 is the same as remember that major job profession right yes yes nice nice meet you yes nice to meet you nice to meet you one second one second nice to meet you es una fórmula amistosa de decir gusto en conocerte nice to meet you ok nice nice meet you right gusto en conocerte después de que te presentaron a alguien melanie ok so what's your major for your profession your profession for example no problem melanie entre amigos no problem very good no problem es otra manera de decir de responder a thank you también decimos no problem you're welcome what's your major what's your major uh what's your major yes what's your major maybe a teacher maybe a doctor maybe a congressman what's your major for example you can say I'm a business administration student I'm a student ok student of medicine student of business administration the student of what major for example I'm a business administration student or also I'm a human medicine student in blue con color distinto es to major to especialidad I am a student de que especialidad I am a business administration student I am a human medicine student I am an education student for example ok I am a human medicine student pero eso es nada más uno de los ejemplos one idea in your introducing yourself introduce yourself this is an example now look this would be the complete the complete introduction ok I'm not sure really yes listen for example my full name is I am from I am a medicine student I have a beautiful family I have a beautiful house I have many friends I have a lot of friends at UPAO University for example ok on my free time free time remember free time listening to music me pusieron algunos going to the movies ok me puso uno de ustedes watch net movies on Netflix ok fine good great entonces on my free time I usually go to the movies I usually go to play soccer with my friends for example uno de nuestros amigos is a great soccer player right you're a great soccer player they told me I like to play soccer yes ok fine now I'm going to ask you to complete this form using bad let quien ha usado bad let antes conocen bad let raise up your hand if you have used bad 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 let yes sasca conoce bad let ok nadie más conoce bad let bad let bueno si no vamos a conocerlo ahorita pero ok bad let es la página en bad let right things nice things text and images fotos etc etc vamos a ver cómo se hace con esta introduce yourself esa página queda ahí te doy el link lo puedes guardar lo puedes compartir y no se borra se queda en la en la nube y ahí podemos ver tu presentación es un collage en línea claro si luigi es un collage en línea texto ok writing fotos vídeos es un texto es un collage multimedia puedes poner lo que tú gustes y lo vamos a ver primero y luego les voy a este si la actividad es completar este texto para cada uno de nosotros vamos a completarlo ya el texto de introduce yourself y vamos a ir a uno que he preparado para esta sesión que tenemos hoy día que es acuérdense es nada más introduce yourself ok introduce yourself más vamos a ver eso es pongo el padlet padlet right en el chat en el chat box tienen un link ok tiene un link vamos a ver cómo se ve ahorita y llegamos a ver verifiquen que pueden llegar con el chat en el chat les he puesto in the chat box I gave you a link un link que se llama padlet com j torres y números etc llegan a este padlet este padlet en realidad es como una pizarra ok en la que se puede escribir escribir no solo escribir sino se puede poner distintas cosas se puede editar se puede duplicar se puede abrir otras basta con aquí a la derecha hay un hay un signo de más o un se vuelve lapicito entonces tocas y aparece un paño en el que puedes escribir no hello por ejemplo hello my name is es un ejemplo ok todo el texto que quieras tener no solamente texto puedes también cargar algo ahorita veo en la señal de youtube que están mostrando cómo se abre el paño no cierto se abre ese paño con un clic en ese círculo rosado abajo a la derecha se puede escribir hello my name is pero también se puede poner un documento de tu computadora you can you can click a photo snap a photo ok your photo en este momento or you can upload a photo that you have on your computer o una foto que tienes en tu computadora puedes poner un link puedes poner una foto de tu de tu galería y puedes hacer más cosas no puedes hacer más cosas video recorder te grabas un video instantáneamente puedes compartir tu ubicación desde donde estás right es en youtube estamos viendo que está mostrando las opciones de el padlet ok las opciones completas de lo todo lo que puedes dejar en tu paño on your padlet design por ejemplo tu ubicación donde estás grabación de cámara una entrada al servidor de padlet etc link youtube image gif web search spotify cámara etc etc les voy a pedir ahora simplemente que hagan el introduce myself como el ejemplo que yo he dejado ahí hello my name is Jorge I was born in Guaraz I told you before right les conté I was born in Guaraz but I live in Trujillo I like all kinds of music all kinds of music pop rock romantic etc and I have a family a beautiful family I want to study for example engineering is that possible vamos a ver cuántos de ustedes logran poner su presentación su saludo ahí con nada más con los datos que hemos visto ya los datos que hemos visto en nuestra presentación esos datos nada más alright si gustan para recordar pueden hacer la captura this is the information that I want you to include introduce yourself my name is I am from Trujillo in my case in my case this is my example my name is Jorge Antonio Torres I am from estamos viendo ahorita recién la información que de esa diapositiva que van a incluir en el paño de padlet ok my name is I am from I am a student I am a student of medicine I am an administration student I have a beautiful family I have many friends u otro dato sobre tu que consideras interesante oh my free time tiempo libre remember free time tiempo libre going to the movies listening to music chatting with friends or maybe playing soccer football ok finally this year I want to start my cuáles son tus planes ya pronto pronto una una nuevo este proyecto educativo tal vez te estás decidiendo o empezando in that one we're going to simplemente tocas el tocas nada más el el link con el link llegas hasta nuestro padlet ok so I'm going to ask you please to go to the padlet and start working on that right here yes this one llegan al paño y hacen un texto corto con las ideas que te he pedido este link no desaparece no es mío no me lo puedo borrar no it's open it's open ok it's public for you to complete your information your personal information yes click click en el lapicito aquí abajo a la derecha abajo a la derecha click y se abre el espacio para que nos deje tus datos ok now who's going to leave the information there clara cristian diana jan luigi johan or maybe jocelyn lady or maybe melanie pedro samuel well willy ok let me repeat las 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 oraciones cortas oraciones de introduce yourself preséntate introduce yourself les recuerdo en el chat introduce yourself in padlet el link si lo perdiste si desconectaste the link is there otra vez está en el chat introduce yourself in padlet ok va a quedar ahí vamos a poder ver después cuántos amigos se presentaron aquí en este padlet remember text texto nada más puedes poner tu foto no es obligación pero puedes poner una foto you can stop a video un video corto de repente tienes en tu máquina o no de galería or maybe a link or a text no introduce yourself hello i'm por ejemplo right well i'm waiting i'm waiting déjeme adivinar quién será el primero en subir y aquí va a aparecer this is not a competition no es competencia no es solamente solamente poder presentarme aquí a todos los amigos que estamos en esta reunión en esta reunión this is my example ok let me guess who's going to write mientras trabajamos eso les voy a poner algunas páginas interesantes que pueden usar para conseguir algo este en línea no vocaruu se llama así lo voy a escribir para grabar audio en la nube se queda grabado tú puedes descargarlo pero puedes simplemente compartir el link no vocaruu grabar grabar audio en la nube this is for example practicing your speaking with your friends or a message un mensaje importante some kind of news unas noticias cortas o para bromear con los amigos vocaruu grabando audio en la nube this is very easy to do I'm waiting now ahora se cierra esta reunión no significa que este patlet desaparece basta con que tengas el link ¿no es cierto? y puedes entrar en cualquier momento no caduca no caduca está en la nube y vas a poder tú poner tus datos y vas a poder ver los datos de todos los amigos que han dejado su información ok maybe you want to repeat some information mucho de lo que has puesto antes aquí has puesto arriba I want to be a doctor I'm studying engineering I want to be a uh-huh I want to be a doctor through 3, 4, 5 doctors I am studying engineering esos datos no una cosa muy complicada this is simple simple information I am from remember my name is I am from I am studying law one of my interests is for example you said art somebody said you like art right for example sash shaska maybe is going to write something about carahuas right jocelyn or pedro diana y all right you Gracias. 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 Yes. Publicar. Sí, sí. Exacto, Luigi. Publicar. Terminado. Publicar. Ajá. Y va a aparecer. Se va a acomodar al lado, ¿no? De repente uno de ustedes se presenta también como su héroe favorito. OK. OK. Dos personajes, un misterioso héroe también ha publicado. Right. OK. And we're waiting, waiting. Yes, we have three, three, three friends in the classroom that I've already finished. OK. Bueno, ¿qué les parece el pequeño, la pequeña, el pequeño reto de dejar aquí tu publicación, tu pequeña, tu corta publicación, ya? Como digo, si tienes el link, si tienes el link, no se desaparece. Puedes entrar. Lo que publicaste antes lo puedes completar, puedes corregir. De repente pones una foto donde se te vea más jovencito. Creo que yo necesito cambiar de foto. OK. Puedes volver a entrar también. I want to say thank you everybody for coming this afternoon. OK. Muchas gracias por haber ingresado. Estamos ahorita un regular número de amigos. Es una de las maneras en que mostramos las formas de trabajar del Centro de Idiomas. El trabajo de UPAO está en todos los campos, en todos los campos, las ciencias, las artes, los idiomas también, por supuesto. Thank you for being in this meeting. See you next time. Bye bye. Hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Los dejo con Héctor. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por la información. Gracias por la charla. Fuertes aplausos, chicos. Aplausos virtuales. Este. Al día de hoy va el profesor Jorge. Y, por cierto, invitarles también a cada uno de ustedes a que no solamente puedan formar parte de nuestra universidad, sino también dentro de ella tenemos un centro de idiomas que tiene el objetivo, ¿no? De poder formar, capacitar a los estudiantes, enseñarles este idioma extranjero y no solamente eso, sino tenemos también para que ustedes puedan aprender el portugués, el alemán, francés. Así que, chicos, ya les voy a compartir también información de nuestro centro de idiomas. Y yo, para terminar la charla del día de hoy, les quería compartir información acerca de nuestra universidad. Muchos de ustedes quizás ya inician sus clases este 5 de septiembre, ingresaron a nuestra universidad. Y felicitaciones por ello. De repente, algunos de ustedes están en quinto año, todavía están en quinto año y tienen todo esta mitad de año que nos queda. Es más, hasta menos. Creo que nos quedamos cuatro meses a los septiembre. Sí, cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses que les van a permitir a ustedes y les invito a que puedan aprovechar este tiempo si aún están en quinto año secundaria para poder investigar, averiguar un poquito de las opciones que tienen para poder estudiar. UPAO, una de las primeras universidades que alcanzó el licenciamiento por su neudo y además que cuenta con carreras profesionales acreditadas por el cinehace y el ICACI. Además, UPAO se convierte en la mejor opción, chicos, para aquellos que quieren estudiar medicina. Nuestros egresados ocupan los primeros puestos en uno de los exámenes más importantes para esta carrera profesional, que es el examen nacional de residentado médico. Es el caso del doctor Luis Sandoval, el doctor Jorge Silva, que ocuparon los primeros puestos en sus diferentes especialidades, ¿verdad? Además, tenemos tres carreras de ingeniería acreditadas internacionalmente por este órgano del ICACI. Y me puedes preguntar, Héctor, ¿qué es el ICACI? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Muy bien. Las tres carreras que tenemos acreditadas es ingeniería industrial, computación y sistemas e ingeniería electrónica. ICACI garantiza la equivalencia internacional de la formación profesional porque participa, forma parte de varios acuerdos de educación en ingeniería en el mundo. Y uno de esos acuerdos es el Acuerdo de Washington, donde ustedes van a tener la certeza, la seguridad de que la formación que ustedes están recibiendo es equivalente a la recibida en países como en Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, ¿no? Y de esa forma les permite a ustedes poder realizar convalidaciones con el extranjero, movilidad académica, extender su conocimiento y fortalecer sus habilidades, ¿verdad? Contamos con dos campos universitarios, uno en la ciudad de Trujillo, otro en la ciudad de Piura. En nuestro campo de Trujillo se encuentra la biblioteca universitaria más grande de la región, del norte, del norte del país. Tenemos también el Teatro Víctor Raúl Osano Ibáñez, está el Centro Odontológico también, mejor equipado de la región, una sala de litigación, el Instituto de Competencias y Destrezas Médicas. Tenemos también un laboratorio de televisión, una estación de radio, un centro de manufactura integrado por robots. En nuestro campus Piura está también nuestra biblioteca universitaria, un centro de computación, un laboratorio de medicina, de fotografía, de suelos, de radio y de televisión y demás. Además, hemos iniciado la construcción de nuevos edificios ecoamigables, ecoeficientes para más aulas de clase y más laboratorios y talleres que van a permitir a ustedes reforzar la formación profesional en el norte del país. Además, gracias a nuestra bolsa de trabajo, tenemos la conexión con las más importantes empresas de la región y del país que asegura la interrelación exitosa de nuestros egresados con el mundo laboral. ¿Y cuáles son los convenios de movilidad académica, Héctor? Muy bien, tenemos convenios con universidades de México, de Paraguay, de Ecuador, de El Salvador, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Dinamarca, Alemania, España. Ustedes van a poder estudiar en cualquiera de las universidades de estos países, seguir pagando la mensualidad de UPAO y extender sus conocimientos en las universidades del extranjero, ¿verdad? También tenemos actividades artísticas y deportivas para que ustedes sigan potenciando sus habilidades. El arte ayuda a desarrollar también las habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Ustedes van a poder formar parte del elenco de danza moderna, danza folclórica, de la peña, de teatro, mariachi, orquesta de cámara, música folclórica, voleibol, fútbol, tenis de mesa, karate, natación y básquetbol. Además, comentarles que tenemos 18 carreras profesionales que aseguran el éxito de cada uno de ustedes. Medicina humana, psicología, estomatología, ingeniería agrónoma, medicina veterinaria, esotécnica, tenemos educación inicial, ciencias de la comunicación, arquitectura, enfermería, obstetricia, administración, contabilidad, economía y negocios internacionales. Tenemos la carrera de derecho, ingeniería, computación y sistemas, electrónica, civil e industrial. Cuatro modalidades de admisión, o sea, cuatro canales por donde ustedes pueden ingresar, caminos por donde pueden ingresar a nuestra universidad. Una de ellas es el examen de admisión, que es nuestro próximo examen de admisión, va a ser en el mes de diciembre. Tenemos también el ingreso directo por exoneración de examen de admisión, o sea, ya no rinden su examen de admisión, pero tiene, sabe, requisitos para aquellos que van a lograr su ingreso directo. Y tiene que ser premio excelencia, deportistas de alto rendimiento, o estudiantes que realizan traslado interno o externo. Está también la modalidad de admisión PRE, que es nuestro programa de rendimiento escolar extraordinario. Y por ahí me preguntaban, Héctor, me decía, Héctor, hablo un poquito del PRE. Y a diferencia del examen de admisión, este examen PRE no tiene algún costo, no tiene costo alguno. Entonces, nosotros visitamos a sus instituciones educativas, previa coordinación, con su dirección, para un tutor. Y lo importante es acá que ustedes pueden lograr su ingreso directo a nuestra universidad aprobando el examen de conocimientos y nuestro test de aptitud y actitud. Son dos evaluaciones, ¿no? El examen de conocimientos y un test de aptitud y actitud. Si ustedes aprueban estas dos evaluaciones, tienen su carta de ingreso a nuestra universidad, donde ya pueden hacer válidos su ingreso y se exoneran del pago del examen de admisión, ¿verdad? También tenemos la modalidad del CPU. Tenemos la universidad, la modalidad del CPU, donde inician las clases el 12 de septiembre. Entonces, chicos, 12 de septiembre para el CPU, nuestro campus Trujillo y Piura, en la modalidad no presencial. En la modalidad no presencial. Ahí ustedes van a conocer una plena docente universitaria, que es importante. Es importante que ustedes puedan ya ir aclimatando la metodología de enseñanza, ¿no? Tenemos una metodología también de estudios de acuerdo a las necesidades. Orientación vocacional también, porque a veces en el CPU estás por una carrera y todavía estás inseguro y se necesita todavía orientar al estudiante. Hay taller de aplicación de carreras y, sobre todo, con el objetivo de lograr su ingreso directo a nuestra universidad. Más información, cpu.pau.edu.pe Conozcan más de nuestras carreras profesionales en descubre.pau.edu.pe Ahí están nuestros números de contacto. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí van a revisar la clase del día de hoy. También ustedes van a poder compartir con algunos de sus amigos la clase que el día de hoy ustedes han podido presenciar. Un segundo. Y de esa forma, reforzar las habilidades, los talentos que ustedes puedan tener. Acá les quiero compartir nuestra página del Centro de Idiomas, donde ya está aperturada la matrícula. Esta es... Pueden entrar a nuestra página idiomas.pau.edu.pe Acá ustedes van a poder adquirir sus libros. Inician las clases ya el 3 de septiembre. Pueden rendir un examen de suficiencia también para la ubicación. Acá están las fechas. Están también el cronograma de matrículas. Ya tienen hasta hoy día, ¿no? La matrícula extraordinaria del 24 al 26 de agosto. O sea, ya se cerró. O bueno, el 29 de agosto de tal hora a tal hora. Acá también pueden revisar los procedimientos de matrícula y ustedes ver cuál es que se adapta a cada uno de ustedes. Así que chicos, ha sido un gusto poder acompañarlos el día de hoy en nuestra charla. Ya nos estamos viendo el día lunes. El día lunes... No se olviden que el día lunes empezamos también una serie de charlas. A ver, Melanie, me escribes, pero disculpa si puedo cambiar la fecha de la cita médica. Tendrías que conectarte con la oficina de bienestar universitario. Melanie, ahí no sé, por favor, Lizy, si es que le puedes compartir el correo de bienestar universitario para que puedan contactarse. Melanie pueda ver si es que se puede cambiar la fecha de cita médica o no. Y muy bien, la semana que viene venimos recargados con más charlas, con más espacios para compartir con ustedes. Yo les invito a que, por favor, puedan avisar a sus amigos, pasar la voz y puedan todos aprovechar este espacio que es gratuito que nuestra universidad está brindando a cada uno de ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Estudien, pasen tiempo con su familia y nos estamos viendo la semana que viene. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Héctor Cóndor. Hasta luego. Nos vemos. La semana que viene. Gracias.